Las Leonas continúan disputando una serie de test match amistosos ante Estados Unidos en nuestro país. El segundo cotejo, de un total de cinco, fue disputado ayer en el Estadio Natación y Gimnasia de Tucumán, con triunfo 3 a 1 para la Argentina, con dos tantos de la misionera Lucina Bondergeiro. Vimos creciendo desde que empecé el partido a los últimos, me quedo más con el segundo tiempo, entonces ahí el ético es muy diferente, más acá porque por ahí uno entra un poco dormido y no se nos despertamos, pero obviamente también uno se va con un trabajo amargo porque por ahí con tan pocos minutos al árbol nos pierden hacer un gol y nosotros por ahí con tantas penetraciones pudimos hacer por ahí menos goles y lo que podríamos haber hecho. El Combinado Nacional se prepara para lo que será su cita máxima en este 2018, el Mundial de la Disciplina que tendrá lugar del 7 al 21 de julio en Londres. La exjugadora de Centro de Cazadores destacó la importancia del aliento de la gente de cara a lo que viene. Jugar acá en el país con toda esta gente nos viene muy bien porque así podemos ir al Mundial con ese cariño de la gente y podemos estar preparadas con más.